la palabra de Dios dice que todo lo que respire alabe al eterno y tú y yo estamos respirando en este día y es motivo de alabanza y adoración a nuestro Dios cuántos creemos que Dios está en este lugar lo podemos decir en nuestro corazón ábrele tu corazón al Espíritu Santo la primera alabanza es Dios está aquí es tan cierto como el aire que estamos respirando vamos todos juntos a cantar Dios está aquí es tan cierto como el aire que respiro es tan cierto como la mañana se levanta el sol es tan cierto como que le canto y me puede oír una vez más Dios está aquí Dios está aquí es tan cierto como la mañana se levanta el sol es tan cierto como que le canto y me puede oír lo puedes sentir en este mismo instante lo puedes sentir muy cerca de tu corazón te puede ayudar con ese problema que tienes Jesús está aquí Jesús está aquí si tú quieres lo puedes sentir Jesús está aquí Dios está aquí Dios está aquí Aleluya es tan cierto como el aire que respiro es tan cierto como la mañana se levanta el sol es tan cierto como que le canto y me puede oír es tan cierto como que le canto y me puede oír es tan cierto como que le canto y me puede oír es tan cierto como que le canto y me puede oír cuantos creen que Cristo vive y reina para siempre gloria al Señor Dios nos envió a Jesucristo a Jesucristo vino a morir vino a morir para salvar para salvar vino a morir pagó mi pagó mi deuda pagó mi deuda y aunque murió su tu valla vacía está Él vive hoy Él vive hoy vivirá mañana confío en Él no temeré no temeré pronto veré a mi maestro y ahora espero me dará la eternidad y algún día y algún día con los santos con los santos con los santos alabaremos a Jesús alabaremos a Jesús al mar de vidrios no llegaremos no llegaremos no llegaremos veré sus manos y sus pies heridos por mí Él vive hoy vivirá vivirá mañana por ti o en Él no temeré pronto veré pronto veré a mi maestro que ahora espero me dará la eternidad la eternidad y ahora espero me dará la eternidad la eternidad vamos a cantar esta última la manza con ustedes este es un canto hermoso que nos reafirma nuestra fe porque creemos que nuestro rey viene pronto por nosotros el rey que viene y cerca está el rey que viene y cerca está el mismo que en la cruz murió más solo viene esta vez por los que rescató cerca está cerca está cerca está a las puertas mismas llega ya viene presto viene presto a las puertas llega ya de su venida vemos ya señales muchas por lo que y pronto el alma eternal podrán los pueblos ver cerca está cerca está cerca está a las puertas mismas llega ya viene presto viene presto a las puertas llega ya dentro juntos con gozo y paz Aquí las luchas seguirán, más cuando vuelva el Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene preso, viene preso, a las puertas llega ya, entonces nuestro hogar será. La tierra nueva, la tierra nueva eternal, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal, cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene preso, viene preso. A las puertas llega ya. Y no nos queremos ir sin decirles, que tienen una iglesia muy bonita, felicidades por cuidar la casa de Dios, bien limpiecita, bien arreglada, el equipo, yo me quedé sorprendida por el equipo de transmisión que tienen ustedes. Nosotros vamos a muchas iglesias y es bueno cuando una iglesia cuida las cosas importantes que son para Dios, porque a Dios hay que darle lo mejor. No nos conformemos con darle algo sencillo, sino hay que darle al Señor lo mejor. También queremos decirles que la semana pasada estuvimos ayunando por esta iglesia. Como ministerio, cada vez que vamos hacia una campaña evangelística, primero tenemos que usar las armas que el Señor nos ha dado, que es la oración y el ayuno para que el Espíritu Santo se mueva con poder en esta iglesia. Para que esta iglesia sea luz y pueda llevar este mensaje de salvación a esas personas que no lo conocen. Esta alabanza lleva por título Resucítame. Maestro, necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Pásano escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Se llevó Más no hay otro que pueda ser Así que solo tú no me mereces Un milagro Remueve hoy mi piedra Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esta misma hora De llamas hacia afuera Resucítame Maestro necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Hace tiempo que no veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intenta ver mis sueños cancelados Más no escuchó tu voz Cuando aquella tierra se movió Después de cuatro días se revivió Maestro no hay otro que pueda ser Aquello que solo tu nombre tiene el poder Necesito tanto de un milagro Remueve hoy mi vida y mi amor Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida y mi amor Y haz un milagro En esta misma hora En esta misma hora Vengan más hacia afuera Resucitame Resucitame Tú es la misma vida La fuerza que hay en mí Es el Hijo de Dios Tú me llevas a vencer Señor dentro de mí Escucho ya tu voz Llamándome a vivir Una historia de poder Llámame por nombre Cambia mi historia Resucita mis sueños Transforma hoy mi vida Y haz un milagro En esta misma hora Me llamas hacia afuera Resucitame Resucitame La última alabanza Queremos dejarles Con esta hermosa promesa Que hay en la palabra de Dios Hay un solo ser Que nos puede proteger De todo lo que hay en este mundo Y de todos los peligros Y ese ser Se llama el Dios Todopoderoso Jesús Solo tenemos que ir A la palabra de Dios Y recordar esta promesa Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro Viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Alzaré mis ojos A los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos Y la tierra No dará tu piel No dará tu piel es baladero Ni sedor Que te guarda Que aquí no se adormecerá Ni se adormecerá Ni se adormecerá Tu alabá Y se adormecerá El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guarda de amor, de todo mal me guardaré tu alma. Jehová guardará tu salida, y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Jehová es tu guarda de amor, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Jehová, el sol, no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová es tu guarda de amor, de todo mal me guardará tu alma. Jehová guardará tu salida, y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, amén, amén. Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Yo también así lo creo. Es interesante, ya esta se está volviendo una de mis iglesias favoritas. Gracias por esa linda sorpresa, porque hoy termino un periodo de mi vida y comienzo uno nuevo. Y qué maravilloso y qué honor para mí es hacerlo predicando la palabra de nuestro Dios. Gracias por este gesto de amistad y de hermandad, y espero que Dios también a ustedes les siga bendiciendo grande. A mi hijo, que yo sé que quizás está en sintonía esta noche allá en Pacific Union College. A mi esposa en Salt Lake City, Utah. Les extraño desde aquí, pero también estoy con mi familia espiritual. Amén. Que no me dejarán solo ni me dejarán morir. Contentos porque también tenemos una linda sintonía a través de diferentes páginas que tenemos transmitiendo esta presentación. Allá en toda la Unión Hondureña, gracias por estar con ustedes. Anoche, no sé si ustedes se fijaron en sus páginas, más de mil personas estuvieron viendo en vivo nuestra presentación en la Unión Salvadoreña también. Y aquí en toda la división norteamericana, amigos, hermanos y familiares suyos, que usted puede desde aquí sentadito, sin moverse, predicar el Evangelio a través de su celular. Eso es una grande bendición. Así es que gracias por acompañarnos y esperamos que puedan sentirse cómodos. Y los que estamos aquí en casa, que esta noche también otra vez podamos escuchar la voz de Dios en nuestros corazones. Quiero entonces orar para pedirle al Señor que Él dirija su palabra en esta hora. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque una vez más podemos estar reunidos en tu casa de oración. Cuando otros no pueden, por alguna circunstancia, nosotros tenemos este grande privilegio. Señor, durante esta semana, todas las noches, a partir de las siete, reunirnos aquí, Señor, para alabar y exaltar tu nombre. Ahora que voy a presentar tu palabra, unge mis labios con el poder de tu Espíritu Santo. Que no sea yo quien hable, sino que seas tú a través de tu palabra, oh Dios. Bendice a cada amigo, a cada hermano que está viendo y escuchando este mensaje. Y que tú puedas hacer lo imposible para que esa vida sea salva por la eternidad. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, cuando usted escucha este título, Del desierto a la grandeza. ¿Qué personaje de la Biblia se le vendrá a su mente? ¿De quién estará usted pensando? Y es que los grandes hombres y mujeres de la Biblia, No crea usted que han sido siempre grandes santos y santas mujeres de Jehová. Fueron hombres como tú y como yo, con desafíos, con su naturaleza pecadora, Pero que aunque se cayeron, aunque fallaron, aunque se resbalaron en sus vidas espirituales, Se agarraron de la poderosa mano de Jehová y el Señor les dio la victoria. Cuando hablamos del hombre que salió del desierto para la grandeza que Dios le tenía preparada, Nos referimos a nada más y nada menos a este hombre que aprovechó la oportunidad. Los cristianos debemos de aprender a ser oportunos. Oportunidad significa el momento propicio para hacer algo. Por eso la Biblia dice, Si oyeres hoy su voz, Si oyeres cuando, Hoy su voz, No endurezcáis vuestro corazón. Tenemos que ser oportunos, Tenemos que aprovechar ese momento, Como el gran Moisés en su momento también lo hizo. Si hubo un hombre que aprovechó la oportunidad fue Moisés. Y escuche esto. Un hombre que fue escogido por Dios, pero no perfecto. A veces pensamos que el ser escogido por Dios va a ser un santo o una santa donde no vas a nunca pecar. No te equivoques. Cuando Dios escoge a un hombre, Cuando Dios escoge a una mujer, No lo escoge porque es bueno, Sino para que sea bueno como Dios es bueno. Dios no mira la perfección en el ser humano, Pero Dios mira el corazón, Que puede ser perfecto a la luz del glorioso Señor. En el libro de Hebreos se nos comienza hablando como una pequeña biografía de este hombre. Y al igual que José, Sus vidas fueron tan interesantes que atravesaron testamentos del antiguo hacia el nuevo. Y quiero pedirte que me acompañes al libro de Hechos, capítulo 11, Donde leemos un poquito de la vida de Moisés. Busca tu Biblia por favor. O abre tu celular, tu smartphone. Y voy a decir lo que digo en todas las iglesias. Si su celular o su smartphone no tiene la Biblia allí en su aplicación, Entonces que su celular se queme. Porque no es tan inteligente que digamos. Si usted tiene muchas cosas y no tiene la palabra de Dios, Ese celular no es de Jehová. Abra la Biblia, Abra su celular o su computadora. Y busque conmigo Hebreos, capítulo 11, Del versículo 24 al 26. Mire cómo lo dice el Nuevo Testamento de este hombre. Dice la palabra del Señor. Por la fe. Moisés. Escucho algunas páginas todavía ojear. Hebreos. Casi al final de la Biblia. Si hay algún amigo, algún joven que no trajo Biblia, Levante su mano. Porque aquí hay ancianos y líderes que pueden hacerle llegar una Biblia. Es importante. Escuche lo que voy a decir mientras los hermanos encuentran el texto. Es importante que cuando usted va a una iglesia, No importa la que sea. Usted no se vaya a escuchar pensamientos de hombres. Ni palabras de pastores. Usted vaya a escuchar palabra de quién. Palabra de Dios. Es importante que vaya a la Biblia y corrobore lo que se está diciendo. Veremos capítulo 11, versículo 24. Comienza diciendo así. Por la fe. Moisés. He hecho ya grande. Rehusó llamarse como hijo de la hija del faraón. Parece un trabalengua pero no lo es. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El 26 dice. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta su mirada en el galardón. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted no entendía esta palabra. Oro para que esta noche usted la entienda. Porque nuestros ojos no deben de estar puestos en las pruebas. Nuestros ojos deben de estar puestos en la victoria de Cristo. Nuestros ojos no deben de estar puestos en la miseria. Nuestros ojos deben de estar puestos en la victoria que nos dará el Señor. Moisés no puso su mirada en las riquezas del palacio. Sino que puso su mirada en el galardón que Dios le había prometido. Dios sigue teniendo propósitos con las vidas de cada uno de los seres humanos. Escuche esto que interesante de la vida de Moisés. Moisés fue profeta. La Biblia habla que fue el general. La Biblia lo describe como un administrador. También le da el título de legislador. También a través del Pentateuco miramos que Moisés. Moisés es conocido como un estadista. Moisés también es conocido como libertador. Mire cuántos títulos. Moisés se ha convertido también como el poeta e historiador hebreo. Hay un salmo que escribió Moisés. Por si acaso usted no lo sabía. El salmo número 90. Lo escribe Moisés. Todos estos títulos se los da Dios a través de su palabra. Todos estos privilegios los consigue Moisés por la grande misericordia de Dios. ¿Sabía usted cuántos años le llevó a Moisés? Tener todos estos títulos. 80 años. Yo apenas tengo 47 hoy. Así que me hacen falta otros 40 más. No sé cuántos te faltarán a ti para alcanzar las victorias que Dios tiene para tu vida. No te desesperes. No te preocupes. Porque Dios es el que va adelante como el capitán y poderoso de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Dios, queridos hermanos y amigos. Toma su tiempo que Él necesita para transformarnos. Porque yo decía ayer que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. ¿Será que tú estás orando por una bendición? ¿Será que tú estás orando por una respuesta? ¿Será que hay un milagro que tú estás esperando? Yo quiero decirte algo en esta noche. Yo también estoy esperando mi milagro. Pero no te adelantes. Porque Dios tiene su tiempo. Recuerda que Dios, querido amigo y hermano. No ha terminado su obra en ti. El Señor nos está moldeando. El Señor nos está preparando. El Señor nos está perfeccionando. ¿Alguno de ustedes vio la película de Hermie? ¿De Max Lucado? ¿Alguno de ustedes la vio? Hermie. ¿De Max Lucado? ¿Nadie vio esa película? Sí, el pastor yo creo que la ha visto ya con sus nietos. Esa es una película tan linda. Te invito a que la veas. Esa oruga que se mueve. Ese gusanito que avanza poco a poco. Y se queja cuando ve los pajaritos volar. Y se queja cuando ve las mariposas que van de una flor a otra flor. Y dice Hermie. Ay. Quisiera volar pero mira arrastrándome en el piso. Qué bonitos colores de esa mariposa. Quisiera tener muchos colores como esos pajaritos. Y yo un gusano arrastrándome. Así parece ser que hay muchos seres humanos hoy en día. Ay. El Señor mucho bendice a fulano y a mí no. Mira el otro con carro nuevo y yo nada. Mira. Y parece que la vida en vez de dedicarla a crecer con la mano de Dios. Nos la dedicamos a quejarnos. ¿Me están siguiendo con lo que quiero decir? Un día en la película de Max Lucado. Dios habla con Hermie. Y le dice Hermie. Hermie. Y el gusanito dice sí. No te preocupes. Todavía no he terminado mi obra en ti. Y el siguiente día esa oruga empieza a abrirse. Y esa oruga que se arrastraba por el piso. Viendo que los demás volaban y de diferentes colores. El siguiente día por la mañana sale de su carapazón. Y extiende sus alas. Y se convierte en una bonita mariposa. Ojo queridos amigos y hermanos. Si tú estás desesperado. Tu milagro no llega. No hay respuesta a tus oraciones. Dios en esta noche te va a decir a través de este mensaje. Todavía no he terminado mi obra en ti. Si tú crees que no eres muy santo como los otros. O que tienes defectos espirituales. No te preocupes. Dios te dice a través de su palabra. No he terminado mi obra en ti. Moisés lo sabía. Moisés estaba en control con la mano poderosa de Dios. Por eso en el mensaje de hoy. Quiero mostrarte las dos escuelas. Que Dios le presentó a Moisés. Para que aprendiera la lección. Las dos escuelas de la vida. Que posiblemente tú estás pasando hoy por una de ellas. O ya pasaste. Pero Dios le presentó a Moisés dos escuelas. Y a la primera escuela yo le llamo la escuela del palacio. Todos conocemos la historia de Moisés ¿verdad? Cuando Moisés nace. Hay un edicto del rey del que está ahí en Egipto. Del mero líder de Egipto. Y dice manden a matar. Manden busquen a todos los recién nacidos de los hebreos. Y ahí está Moisés que acaba de nacer de su madre. Y la historia es muy linda. Usted la puede leer en la palabra de Dios. Dice que su madre confeccionó una canastita. La forró de brea. Y entonces puso allí a Moisés. Y lo puso en el río Nilo. Y entonces como una historia o un cuento. La canastita es llevada por el río. Pero no te preocupes. Aunque estés pasando por las aguas. No te anegarán. Porque Dios está contigo. La canastita fue a parar allá donde estaban las doncellas. Bañándose junto con la hija de quién. Del faraón. Y allá Moisés llorando en la canastita. Lo encontraron. Lo sacaron de las aguas. Por eso le pusieron Moisés. Eso es lo que significa su nombre. Sacado de las aguas. Sacan a Moisés. Y ahora Moisés se convierte en el hijo de la hija del faraón. Y comienza la primera escuela de Moisés. Qué lindo. Dios queridos hermanos. Lo llevó al palacio de una manera milagrosa. Él no era del palacio. Pero Dios lo llevó al palacio. ¿Por qué? Oh, queridos hermanos. Porque Dios quería que Moisés aprendiera. Y enseñarle acerca de lo que es vivir en el palacio. Moisés era hijo de esclava. O era hijo de esclavos. Pero como Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Dios no quiso que Moisés creciera con mente de esclavo. Dios quiso que Moisés creciera con mente de príncipe. De hijo del faraón. Con mente de palacio. Con mente de familia real. Dios no quiere que nosotros crezcamos en la miseria. Dios no desea lo peor para nosotros. Al contrario. Dios desea lo mejor. ¿Qué era lo que Dios le quería enseñar a Moisés en el palacio? Muchas cosas. Número uno. Dios le quería enseñar cultura de palacio. Dios le quería enseñar educación de príncipe. Dios le quería enseñar costumbres de familia real. Dios quería que él se aprendiera a alimentar como los reyes. Dios quería que Moisés vistiera como gobernante. A pesar de que él era hijo de esclavos. Hay un libro que escribió L. N. G. White que se llama El Colportor Evangélico. Ese libro habla un poquito de la vida de Moisés. Y mire que interesante esta cita que voy a compartir contigo sobre la vida de palacio de Moisés. Dice así. Consideren lo que ocurrió a Moisés. La educación que había recibido en Egipto como nieto del rey y presunto heredero del trono fue muy completa. Pero la cita sigue diciendo. Nada fue descuidado de lo que se pensaba que podía hacerle sabio. Según como entendían los egipcios la sabiduría. Recibió un adiestramiento civil y militar de orden superior. Se sintió completamente preparado para la obra de libertar a Israel de la esclavitud. ¿Para qué llevó Dios a Moisés al palacio? Para que él supiera que él sería el libertador de su pueblo cuando Dios así lo quisiera. Qué interesante hermanos. Qué vida. Qué 40 años de Moisés. Aprendiendo a comer. Aprendiendo a vestir. Aprendiendo todas las maniobras militares. Porque Dios lo estaba preparando. Pero déjame decirte algo. Aunque él recibió una educación completa. Según los designios de la tierra. Le faltaba algo. Aunque Moisés recibió la educación que él necesitaba para ser un príncipe. Le faltaba algo. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó a nosotros para ser líderes. Dios nos creó a nosotros para ser primero. Dios nos creó a nosotros para ser cabeza. ¿Sí o no? No nos creó para ser cola. No nos creó para ser de último. No nos creó para que otros te estén destruyendo y mandándote. Dios te creó. Y me creó a mí. Para que seamos primero. Para su honra y para su gloria. No te desanimes. No te subestimes. Tú eres precioso. Ante los ojos del Dios Todopoderoso. Quisiera que me acompañara hasta de Deuteronomio. Porque allí está precisamente lo que estoy mencionando. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Mira cómo la Biblia nos lo va a presentar. ¿Qué es el deseo de Dios para ti como pueblo? O como su pueblo. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti como sus hijos? O como hijas. Mire cómo lo presenta el quinto libro del Pentateuco. Deuteronomio capítulo 28 versículo 13. Mire qué poderosa palabra de Dios. Dice así. Te pondrá Jehová por. ¿Cuántos están leyendo conmigo? Te pondrá Jehová por. Cabeza. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Para que los guardes. ¿Y qué más? Y para que los cumplas. Oh queridos hermanos. Yo felicito a aquel hermano. Felicito a aquella hermana. Que con todo desafío. Y con toda contracorriente. Levanta su compañía. Y empieza a levantar su propio proyecto de trabajo. Su propio negocio. Antes comenzaste tú solita limpiando una casa. Y ahora tienes tres, cuatro trabajadores contigo. Comenzaste tú solito con un güiro cortando la yarda. Y ahora tú tienes tu propia compañía. Alabado sea el Señor. Dios te ha llamado que seas cabeza. Y no cola. Me encontré con una hermana en Los Ángeles. Y me dijo. Pastor. Yo quisiera ser cabeza y no cola. Y yo le dije. Hermana. ¿Qué sabe hacer usted? Y me dijo. Me encantan las flores. Ya está. Pongamos una floristería. Y la hermana se motivó. Y está trabajando con su floristería. Me he encontrado con muchas personas. Que saben hacer buen trabajo. Y Dios a través de su palabra también te dice. Sé cabeza. Sé primero. Sé líder. Moisés pudo haber dicho. Yo soy esclavo. Yo soy hijo de los hebreos que están esclavos en Egipto. Pero no lo hizo así. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó para ser primero y no para ser últimos. Por eso fue que Dios dejó que Moisés creciera con mente. No dejó que Moisés creciera con mente de esclavo. Sino que creciera con mente de príncipe. Dios te creó con mente de líder, querido hermano y amigo. No con mente de esclavo. Escucha esto. No mire las cosas solamente como enfermo. Míralas también como enfermero. Lo que estoy tratando de decir es que no miremos solamente los problemas. Veamos también la solución. Oh, qué bonito es cuando en la iglesia hay hermanos que se acercan al pastor. Con un gran problema que vieron que hay en la iglesia. Pero al mismo tiempo le dice, pero pastor Escobar no se preocupe. Ya hicimos los arreglos con los ancianos y tenemos una sugerencia para que eso se resuelva. Y el pastor dice, a ver, qué bonito, ¿no? Me trae un problema pero me traen una solución. Los hijos de Dios, los líderes, los príncipes, los que somos primero. Pero entonces buscamos la solución y no los problemas. La situación es cuando en la iglesia hay hermanos que son expertos en criticar y en hablar y en ver. Y todo está mal. Todo lo que están diciendo no está correcto. Y pastor, mire acá. Y pastor, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Ya hablaste? ¿Ya resolviste? ¿Qué estás haciendo? Si Dios te ha dado el poder de ver el problema, también pídele que te dé el poder de ver la solución. Qué bonito. Y así fue como Dios trabajó en la mente y en el carácter de Moisés. Moisés tenía todo en el palacio. Moisés todo mundo le servía. Moisés tenía liderazgo. Pero le faltaba algo importante. ¿Sabes por qué? Porque los primeros 40 años de la vida de Moisés fueron la escuela del palacio. Ahora Moisés necesita salir del palacio porque le espera la segunda escuela. Mientras voy predicando este mensaje yo quiero hacerte una pregunta pero no me la contestes. ¿En cuál escuela te gustaría estar? ¿En la escuela del palacio o en la escuela del desierto? Llegó el día en que Moisés tuvo que salir del palacio, tuvo que salir de esa escuela porque aunque tenía liderazgo le faltaba la autoridad del cielo. Tenía todo pero no tenía carácter de hijo de Dios. Le servía mucha gente pero él no sabía servirle a nadie. Y Dios no anda buscando líderes que le gusta que le sirvan a ellos. Dios anda buscando líderes que quieran servir a los demás. Y usted conoce la historia. Un día Moisés andaba por allí. Estaban los hebreos. Y vieron que estaban maltratando a un hebreo. Y a Moisés se le pasó la mano. Y le dijo ¿Por qué maltratas al esclavo? Y ¡Bum! Lo mató. Y como el gato entierra sus suciedades. Él vino y enterró al egipcio en la arena. Pero otro egipcio lo estaba viendo. El siguiente día otro que estaba maltratando a un hebreo le dijo ¿Por qué maltratas a los esclavos? Y el egipcio le dijo ¡Ajá! ¿Me quieres hacer a mí también como hiciste ayer con el otro? Me descubrieron. Y como dicen en el Pulgarcito de América. Patitas ¿Para qué te quiero? Y tuvo que salir huyendo del palacio. Pero todo era un plan divino. Ahora, cuando salió Moisés del palacio al desierto, después de tenerlo todo, ahora no tiene nada. Después de que le sirvan todo, ahora no hay nadie con él. Moisés tenía una gran mente, pero le faltaba carácter. Moisés tenía inteligencia y conocimiento, pero le faltaba la sabiduría de Dios. Posiblemente estoy hablando para una persona que se cree apta y diestra para todas las cosas de este mundo. Pero le hace falta lo más importante, la sabiduría del cielo. Moisés lo tenía todo, pero le faltaba el carácter de Dios. Hay algo que el palacio no le había dado todavía. Hay algo que cuando tú lo tienes todo, te hace falta. Hay algo que nosotros necesitamos en nuestra vida y solamente Dios te lo puede dar. Moisés tenía conocimiento, pero le faltaba sabiduría. El palacio te da todo, pero no te da lo que te da el desierto. ¿Y qué te da el desierto? ¿Qué es lo que el desierto nos da? Oh, cuando Moisés se fue al desierto aprendió muchas cosas que nunca aprendió en el palacio. Número uno. Moisés aprendió de la soledad. ¿Usted ha sentido algún momento que necesita estar solo? ¿Necesita estar sola? ¿Necesita su espacio? ¿Necesita reflexionar? Yo veo mucha gente hablando sola en el freeway. Allí cuando va solita en su carro. Yo mismo he hablado solo. Porque necesitamos un momento de soledad. Y eso, él no lo tenía. Siempre estaba rodeado de servidumbre. Número dos. Moisés necesitaba aprender de humildad. ¿Qué humildad puede haber en el palacio? Cuando tú le haces así. Sí, siervos. Otra. Servidumbre. No puede ser humilde de esa manera. Moisés también necesitaba fe. Según una cita del Espíritu Profecía que voy a compartir contigo. Moisés necesitaba mansedumbre. Él no era manso en el palacio. Pero en el desierto lo aprendió. Necesitaba paciencia. Necesitaba supervivencia. Oh, queridos amigos. Es que en el desierto de la vida es donde se forma el verdadero carácter de los hijos de Dios. Cuando tú tienes todo, no hay relación con Dios. Pero cuando te empieza a faltar, allí empiezas a pedirle al Dios de lo imposible. En el palacio, queridos amigos y hermanos, a Moisés le esperaba un cetro bonito, de oro posiblemente. Pero en el desierto a Moisés lo esperaba una vara. Es que el cetro en el palacio era símbolo de liderazgo. Escuche esto. Pero la vara en el desierto era símbolo de autoridad divina. En el palacio, él levantaba su cetro y todo mundo se callaba. Pero en el desierto, él levantaba su vara y hasta los mares se abrían. ¿Cuántos dicen amén? Oh, queridos amigos y hermanos, no sé si se está entendiendo el mensaje. ¿Qué tenía la vara que no tenía el cetro? Con la vara, Moisés partió el mar rojo. ¿Cuántos dicen amén? Con la vara, Moisés hizo brotar agua de la roca. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú necesitas agua para tu vida. Con la vara, Moisés llevó a toda una nación hacia adelante. Porque donde iba Moisés con su vara, allí iban todas las doce tribus de Israel siguiendo a ese gran líder de Jehová. Dios le dio mente y carácter en el desierto. Yo no sé si en esta hora estoy predicando para alguien que está caminando su desierto. Yo no sé si en esta hora, allí en las cámaras, hay alguien que nos está mirando y estás pasando por esa sed. Estás pasando por esa hambre. Momentos de angustia. Llega la noche y no puedes dormir. Oh, hermano, yo quiero decirte algo. Necesitas a Dios en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el salmista lo dijo así. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque puedo vivir en él confiado. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú no estás durmiendo correctamente es porque te hace falta poner tu confianza en Dios. Yo tengo la paz del Señor en mi corazón. Porque yo no me levanto, mi hermano, ni al baño. Y si me levanto es porque Dios me está levantando para que doble rodillas para pedir su bendición. Queridos amigos y hermanos. ¿Estás peleando tú ahora mismo una batalla? ¿Te sientes solo como Moisés también se sentía en el desierto? ¿Te sientes desanimado que no puedes seguir hacia adelante? Mira que iglesia más bella. Mira que lugar tan precioso para adorar el nombre del Señor. ¿Y dónde están los demás? Oh, queridos hermanos. Necesitamos sentir la presencia de Jehová. ¿Estás desesperado? Tengo buenas noticias para ti. Escucha esto. Algo te hace falta en la vida. Te tengo buenas noticias. Es que Dios te está preparando para darte algo mejor. ¿Sabes por qué? Porque a Moisés después del desierto mi hermano Luis. Dios le tenía preparado la tierra prometida. Y tú dices. Ah, pero no entró. No entró. No entró a la tierra. A la Canaán de la tierra. Pero entró a la Canaán celestial. Alabado sea el nombre de Dios. No olvides querido amigo y amiga. Que después de tu desierto. Viene tu Canaán. Después de tu necesidad. Viene tu recompensa. Después de tu trabajo. Viene tu galardón. Alabado sea el nombre de Jehová. Una vara Dios te está preparando. Por eso estás pasando necesidades. Una vara Dios te está preparando. Por eso es que en este momento necesitas de Dios. Porque esa vara va a ser tu graduación de ese problema. Esa vara va a ser la graduación de tu situación difícil que estás pasando. Esa vara que será guiada. Una vara simbolizada por el Espíritu Santo. Es la que te ayudará a vencer los problemas en el nombre de Jesús. Esa vara salvará también a tu matrimonio. Salvará tu familia. Salvará tus hijos. Nunca un padre y una madre tendrán autoridad del cielo. Hasta que agarren la vara del Espíritu Santo. Por eso hoy yo vengo a decirte lo siguiente. No sé qué desierto estás viviendo. Pero con certeza puedo decirte. Que lo que estés pasando en tu vida. Lo imposible lo hace Dios. Porque un día allá a Moisés pastoreando el ganado en el desierto, en el sol ardiente, con sus chancletas polvorientas. Un día Dios, éxodo capítulo 3. Un día Dios fue a buscar a su líder. ¿Ya estuviste en tu desierto? ¿Ya estuviste en tus necesidades? ¿Has llorado cuando nadie te ve? Ahora es que estás preparada y estás preparado para escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto te dicen amén? Es que Dios nunca va a llamar a nadie que piensa que lo sabe o que lo tiene todo. Dios siempre va a llamar a sus hijos y a sus hijas cuando dependan directamente del Dios Todopoderoso. Dios no anda buscando artistas. Dios no anda buscando predicadores que prediquen porque lo saben todo. O cantantes porque lo vean. O por ganar dinero. No. Dios anda buscando a predicadores, a cantantes y a siervos que estén dispuestos a escuchar la voz de Dios. Dios tiene un propósito especial para nuestras vidas, hermanos. Amigo que nos está escuchando a través de esta presentación. Dios tiene un propósito especial para ti. En el año 1993 yo me estaba graduando del Instituto Nacional José Simeón Cañas en el Departamento de la Paz. Allá en El Salvador. Y yo soñaba con ser un ingeniero agrícola. De hecho yo saqué un bachillerato, una preparatoria en agricultura. Y también soñaba con ser un militar del ejército. Recuerdo que el día de mi graduación cinco compañeros entraron a la Escuela General Gerardo Barrios. Como cadetes del ejército. Y yo veía a esos muchachos uniformados, con un uniforme impecable, con un sable aquí al lado, con su boina aquí agarrada acá y con cinco guardaespaldas. Y apenas tenían tres meses en la escuela y andaban guardaespaldas. Y yo decía, yo también quiero ser un oficial, un general del ejército. Esos eran mis planes. Esos eran mis propósitos. Pero Dios tenía otro propósito para mi vida. Dios quería que yo fuera un oficial y fuera un soldado del ejército del reino de los cielos. Y hoy no me arrepiento de que escogí el mejor lugar del mundo. Escogí el mejor lugar para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Después del desierto viene Canaán. ¿Te acuerdas de Job? Él pasó por el desierto de la pérdida. Pero después del desierto vino su recompensa. Cuando vayas a un jardín, escribió alguien. Cuando vayas a un jardín, no mire las espinas. Mira las flores. Y en el desierto de la vida, Dios siempre tiene algo especial para sus hijos. Moisés pensó que lo había perdido todo. Cuando se encontraba en ese sol radiante, en ese desierto, cuidando chivos, cuidando ganado. Pero un día apareció el poderoso de Israel. Y le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Porque el lugar en el que tú estás, santo es. ¿Cuántos dicen amén? Oh, queridos hermanos. Necesitamos pisar tierra santa donde está la presencia de Dios. Dios no te va a llamar cuando estés disfrutando de los placeres de este mundo. Dios no te va a llamar cuando estés revolcándote en el pecado. Dios no te va a llamar cuando estés viendo cosas que no debes de ver. O escuchando cosas que no debes de escuchar. Dios te va a llamar cuando estés pisando tierra santa de Jehová. Y yo estoy seguro que en esta hora, al estar en este lugar. Dios te va a llamar con un propósito especial. O si ya te llamó, te va a confirmar que Él tiene algo especial para tu vida. No pongas tu mirada en el desierto. Pon tu mirada en la recompensa. No pongas tu mirada en los problemas. Pon tu mirada en las soluciones. No pongas tu vida en la escasez. Ponla en la abundancia. Porque Dios ha dicho en su palabra. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mismo libro, colportor evangélico, página 192, versículo o párrafo número 2. Mira lo que dice. Poderoso. La educación que Moisés recibiera en Egipto, escucha esto, le ayudó en muchos aspectos. Muchos, pero no todos. Hermano, la escuela aquí en la tierra te puede preparar. El dinero aquí en la tierra te puede dar. Los títulos que podamos poner en la pared de nuestros estudios. Mire, alabado sea Dios. Yo nunca pensé que el Señor me iba a traer a estudiar una maestría a Andrews University. Nunca lo pensé. Pero Dios así lo quiso para prepararme, para aventarme al desierto y predicar la palabra de Dios. Ahora yo tengo títulos en la pared, pero esos títulos sin la bendición de Dios no son nada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Al igual que Moisés, su vestimenta, su cetro, su liderazgo, sin la bendición de Dios no hay nada. Tú no eres hijo de Dios porque te lo dicen. Tú eres hijo de Dios con quien tú hablas, con el Dios Todopoderoso. La educación que Moisés recibiera en Egipto le ayudó en muchos aspectos. Pero la preparación más provechosa para su misión fue la que recibió mientras apacentaba el ganado. Oh, queridos amigos y hermanos. La verdadera comunión con Dios no se tiene en la abundancia. La verdadera comunión con Dios se tiene en la escasez. Porque ese es el momento que tú doblas rodillas. Ese es el momento que tú te pones en ayuno y oración. Ese es el momento en que tú miras al cielo y tú le dices, Padre, ayúdame porque yo no puedo. Y allí se apareció Dios ante la presencia de Moisés. Moisés cayó rendido y le dijo, te necesito para que vayas a Egipto a libertar a mi pueblo. Oh, queridos hermanos. Yo me impresiono cuando escucho estas palabras porque yo sé que Dios tiene algo para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene una misión como lo vamos a estudiar mañana con Jonás. Dios tiene una misión que quiere que tú cumplas. Solamente que necesitas estar en conexión con el Dios Todopoderoso. ¿En cuál escuela estás? ¿En la del palacio o en la del desierto? Si estás pasando por la escuela del desierto, déjame decirte que el Señor te tiene una vara preparada. Una vara que te va a dar autoridad. Autoridad para que cuando tú ores por los enfermos, los enfermos se van a sanar. Una autoridad que cuando tú le hables a tus hijos, tus hijos te van a escuchar. Una autoridad que cuando tú vengas a la iglesia, tú vas a tener autoridad no por el título o por el liderazgo que ocupas, sino por tu relación con el Dios Todopoderoso. ¿Hay alguien en esta hora que necesita escuchar y ver la presencia de Dios en su vida en este lugar? Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. ¿Hay alguien allí en Honduras? ¿Hay alguien en El Salvador, en la Unión Salvadoreña o en algún lugar aquí de la División Norteamericana que está pasando por su desierto? Los otros días predicaba yo para una madre que su hija se le había ido de su casa. Pastor, ¿cómo hago para que mi hija regrese? ¿Qué debo de hacer? Yo le dije, hermana, necesitas aprender tu lección en lo que Dios te quiere enseñar en esta hora. Aunque tus hijos se vayan lejos, aunque tu hijo se vaya de casa, yo sí sé una cosa, que nosotros le servimos al Dios de lo imposible. Yo quisiera pedirle al grupo Emanuel que cante esa última alabanza, que será como una invitación para tu vida. Escucha la letra de este canto. Es un canto muy especial. Yo le he pedido a ellos que preparen este hino para la gloria de Dios. Y que cuando tú lo escuches, tú sientes que esta voz es para ti. Y mientras ellos cantan, yo quiero pedirte que por favor escuches a Dios. Porque Él te va a decir qué vas a hacer en tu vida. No olvides que después de tu desierto viene tu canal. Y mientras te va a decir qué vas a hacer en tu vida. Es decir que por favor escuches. Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por Ti, Maestro, si el camino es incierto, Tú serás refugio nuestro, moriré contigo, mi Jesús. Seguiré, o Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria, de obtener la gran victoria, y contar la dulce historia, que por mí sufrió mi buen Jesús. Seguiré, o Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, seguiré, o Tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Donde quiera fiel te seguiré. Cuántos quieren seguir a Jesús, cuántos quieren decirle, yo te seguiré, donde Tú me guíes. Yo quiero decirle esta noche, yo te seguiré, donde Tú me guíes. Yo quiero decirles que también yo he pasado mis desiertos. Pero quiero garantizarles que el Dios Todopoderoso ha estado guiando mis pasos. 1995, 29 días caminando desde San Salvador hasta Tijuana. 29 días, en triciclo, en bicicleta, en la bestia, y no la de la apocalipsis, ya usted sabe cuál es. En taxi, en bus, durmiendo en carpinterías, durmiendo en ríos, sobre las piedras, en la montaña, en hoteles. Yo pasé también mi desierto, pero yo sabía que Dios tenía preparado para mí Canaán. Llegué a un desvío entrando a la capital de Oaxaca. No sé cómo se llama. Camino a la derecha y el que va para la central camionera de Oaxaca. Y ahí Migración hizo la parada al autobús donde yo iba. Se subió Migración con unas lámparas así que si no te alumbraba, te daba también. Y solo vio mi carita y me dijo, para abajo. Me bajó del autobús. Cuando yo bajo del autobús, está Migración allí. Era viernes de madrugada, sábado de madrugada. Y estaban tomando, fumando, pero estaban haciendo también su trabajo. Y yo dije, esta es la oportunidad de yo regresarme para mi país. ¿Qué ando haciendo aquí? Frío, septiembre. Así que le voy a decir la verdad a esta gente. ¿Cómo te llamas? Ale Ramírez. ¿De dónde vienes? Del Salvador. ¿Para dónde vas? Para Estados Unidos. Yo deseando que me dijeran, mire, te vamos a regresar para tu país. Me dice, sácate todo el dinero que llevas. Ya usted sabe, ¿no? Empiezo a sacarme los bolsillos, la camisa. No traía ni un cinco partido por la mitad, como dijera mi esposa. Y me dijo un Migración, ¿con qué dinero vas avanzando? ¿Con qué dinero vas a llegar a Estados Unidos? Le dije, no hay problema. Se lo dije así mismo. No hay problema. A mí quien me lleva es Dios. Y dijo un Migración. Escucha esto. Esto no lo leí aquí. Y me dijo un Migración. ¿Eres cristiano? Le digo, para la gloria de Dios. Y dijo otro que estaba reunido ahí. No me vayas a venir con el cuento que eres de los adventistas del séptimo día. Alabado sea Dios. Y le dije, sí. Soy adventista del séptimo día y Cristo viene pronto. Me dijo, pero aquí en Oaxaca, voy a hacer una palabra, pero no fue la que él usó. Te fregaste. Porque en Oaxaca los adventistas solamente llegan hasta el sexto, me dijo. Y todos se pusieron a reír. Él se aventó un chacarrillo. Me agarró del cuello de una manera abrupta y me empujó y me dijo, súbete. Yo inocentemente pensé que me estaba subiendo a la camioneta de ellos. Y me dijo, no seas bobo. Súbete en el autobús y sigue tu camino. Alabado sea Dios. Oh, el Señor es bueno, queridos hermanos. El Señor es poderoso. Esa madrugada de sábado, yo venía con tres, dos compañeros más. Ya ellos, migración, los había agarrado. ¿Cuántos van contigo? Venían dos y ya sus compañeros ya se los agarraron, les dije. Y el Señor tenía preparado algo especial para mí. Esa mañana de sábado yo dije, al bajarme del autobús, lo primero que voy a hacer es voy a buscar la iglesia adventista aquí en Oaxaca. ¿Será que iba a encontrar alguna? Claro que sí. Y voy a ir a adorar ahí a Dios con los hermanos. Y le voy a pedir a un hermano que por favor me dé dinero para regresarme para El Salvador. Porque yo quería ya regresarme. Yo estaba cansado del viaje. Hasta Tijuana fueron 29 días caminando, literalmente. Y allí en Oaxaca, hermanos, Dios tenía una gran bendición para mí. No es que me casé con una oaxaqueña, no vayan a creer eso. No. Allí Dios tenía un transporte directo para el Distrito Federal. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando los hijos de Dios tenemos un propósito, cuando los hijos de Dios miramos más la victoria que el fracaso, cuando los hijos de Dios miramos a Cristo, Dios se encarga de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Llegué a este país en 1995. Y aquí Dios tenía un ministerio que quería que yo desarrollara y cientos de almas se han bautizado para la gloria del Señor. Yo no sé cuál es tu desierto. No sé cuál es tu prueba. No sé cuál es tu desafío. Pero una cosa sí sé. Que Dios es el Dios de lo imposible. Yo quisiera terminar con una oración. Pero una oración muy especial. ¿Hay alguien aquí en esta noche que está pasando por algún desierto? No necesitas decir cuál es. Pero yo quiero orar por ti. ¿Hay alguien que se quiera poner en pie? Ponte en pie hermano. Ponte en pie. El Señor te mira. Ponte en pie. ¿Hay alguien más? Está pasando por su desierto. Ve que no soy el único. Es que aquí estamos en el camino de la vida. Satanás es sucio. Lo dije el sábado. Te presentará situaciones difíciles para hacerte desmayar. Para que tú te quedes y te mueras en el desierto. Pero no olvides que después de tu desierto viene Canaán. Alabado sea Dios. Yo voy a orar por cada uno de ustedes. Porque el Señor tiene un milagro para cada uno de nosotros. Y si ahí en la pantalla hay alguien. Que también está pasando por su desierto. Yo te quiero garantizar en el nombre de Jesús. Que Dios es el Dios de lo imposible. La palabra del Señor dice así. Jove fui y he envejecido. No he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue. Pan. Oh, que promesa más maravillosa. Tú no puedes vivir en la miseria. Tú no puedes vivir en la escasez. Tú no puedes ser el último. Como Dios necesita que seas el primero. Dios necesita darte tu bendición. ¿Cuántos estamos esperando nuestro milagro en esta noche? Esta semana puede ser la semana de nuestro milagro. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Oh, Dios Todopoderoso. Aunque estemos viviendo nuestro desierto. Aunque la angustia y el dolor sea grande de una madre o de un padre. Padre, yo estoy seguro, Padre. Que tú no darás la victoria. En esta hora, Señor, tú has visto los hermanos y amigos que se han puesto de pie. Y tú conoces los que están detrás de las cámaras, oh Dios. Viendo esta presentación. Que ellos también puedan escribir allí para nosotros saber. Y que ellos puedan escribir, Señor, ayúdame en mi desierto. Que los que estamos aquí presentes en esta noche, Señor. Podamos ir a la casa. Con la seguridad que tú nos vas a dar nuestro galardón. Como también se lo diste al gran patriarca Moisés. Señor, despídenos de este lugar. Pero no de tu presencia. Te lo imploramos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén.